La partida de nacimiento Lo que anda viendo Y para hacerlo El alto El norte, el sur, el oeste El poniente El poniente El poniente El porieste Hija, te empujando Que ya nos dijimos Es que es si no es cosa Ella grita en silencio El silencio es propio Y los pies no, y las patas Y los pies Es la parte de los pies cuando te desblaste por la piedra Que decir que pasaste Vamos a pujar más Este es el de mi hinchado Este está bien hinchado todo Vaya, ve que hinchado Y yo diciendo que así era el piel No, es que son los telones El cancañal Está hinchado Si, está hinchado No, hombre, no tiene nada Ahí sí, mira, ya no agarrala Porque lo tiene hinchado Te la agarra Vaya, como tenés Puede que si está mal Como que es la mano del Ipe Le guardé la pata de la Nayeli Sí, sí, así No, me golpeé bonita La que ella es tan mal de abuela No te da 50 Los carlos de Inverture Son los de Inverture Son los de Inverture Son los de solo Más de quien es Son los de Inverture Son los de Inverture ¿Cómo? 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 Yo soy viola ¿Cómo? ¿Cómo? Otro, puto, puto ¿Cómo? Ya Eso es calladito, querido ¿Cómo? Pero aquí me va a reír así Mira, Diablo Mira a la Nayeli Y nos va a estar No, no, mi amor Yo soy loco de cuenta Mi amor, te dijo, mía Mi amor, te dijo Ahí va Mira, Nayeli Después me va a agarrar Usted a mí Aguálala Está enojada la Yelifer Mira, está enojada Ahí va, lo güey La Yelifer se enoja ¿Por qué? Uy, uy, sí Dime, enfoca Dime, enfoca Ay, Chanto Ay, tranquila Dentro, ya Los dedos, los dedos Ay, ay, ay Vuela Ay ¿Cómo no tiene desvinado? ¿Zapado? Destrapado Santo Dios Ya se andaba barriendo El trabajo Es que en cama Se lo dijo Mañana va a llegar En primer lugar A la puerta Es que está bicho Haciendo el masaje Mira, el gatillo Fue, voy a dejar de masaje Bien feliz Bien feliz Debe hacer masaje ¿Verdad? Es el musungo Yo hembra Es el marco 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 Es bien peludo ¿De ahí quién va? Usted La carna La carna La carna La carna Aquí no me duele nada Ahora te veo la rodilla Ni nada Ni tobillo Y usted le duele Sí, un pie Pero no lo pisto Y el estrés también Eso es el Porja Mi tío da fiado Yo no ando tan boco Agarraba Allá le voy a hacer yo a usted El estrés no se va a subar por cama No hombre De Dios Cama del estrés no se va a subar No, no andabas No andabas No andabas No andabas No andabas No andabas Sí, sería buena ¿Ves? ¿Y la nariz? ¿Y la nariz? ¿Y la nariz? ¿Y la nariz? ¿Qué no? Bien Bien Porque el mismo te lo hace a enderezar Felipe ¿Ah? ¿Sabe cómo me dijo? ¿Cómo? ¿Dónde está aquí? ¿Qué? ¿Qué tal? Ah, está el chale ¿Ya no la quieres? Dale ¿Dónde te quieres? Mira ¡Ah! ¡Ah! De la... de la cerrada ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó ya, hermano? ¿Vos? ¿Qué pasó ya, hermano? Cuánta, Marta ¿Túes que pasar? ¿ hardán alicerés? Este, yo no la puse ¿Para que sí, viejo? ¿Túes que pasar? ¿Quién? ¿Quién? Ah, la guante sí Ah, la guante sí Tiene que pasar ¿Qué haces? ¡Ay, Dios no! ¡Cuál. Ni, ni... 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 ... ni esas cosas ¿Amalia a la Raquelita? Oigan paterna, en mi trabajo anterior he escuchado, ¿sabes dónde trabajabas? En el hotel. En el hotel. En el hotel. ¿Me ayudan? ¿Quién les ayudaba? ¿Vos recogías? Yo trabajaba ahí también. Es el que quitaba las coñueles. Me da miedo. Yo quitaba la ropa. Están hechas tortillas toda hora. Me da miedo. Me quiere pasar ya. ¿Para quién? Ya. Mañana. Ya quedaste, ya quedaste. ¡Ay, ya! No me voy a pasar. Osea, mañana fueron cuatro. Sí. Ojalá. ¿Quién va? ¿Quién va? Acáetme. Acáetme. Choco. Más esperada. Choco. 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 El asal el desvenado. No le arruinen a la vida a la bicha. Choco. Choco. ¿Cuál pie es? ¿Cuál? Este. Choco venga a armar. No aguanto. Choco. 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 ¿Por qué no está armado? Choco. Está escondiendo. bien rogado se hace bien rogado con cariño que ella sienta la confianza yo no veo como pedo tira sacita tacita usted calle mejor vaya que onda de pepe hecho que? de Mallorca con lo de pepe hecho anda ya me dijo que nada hay paterna la saca es que ese brinco es que ese brinco esta parte de aca no ahorita te la va a componer lo que te ocupe ahorita te la va a componer vaya pues apreteme la mano tira otro eso no puedo ver tira el otro no puedo ver es el diablo el que esta allí ahí grite a ver si ven a lo que grite mas eso quieta para arriba prueba que encima choco que no te pagan lo mio hay codigo hay codigo yo digo sapo yo a paté la estoy tocando ya hay la zarca no tiene aquí la zarca la zarca no tiene la zarca la zarca la zarca la zarca chiquito no me acostaba por eso no me acostaba por eso es normal que te calientes esta mujer es normal que te calientes esta mujer si chile es que vamos peleando venga va a cortar el niño a que le paso ya le hizo llegar ahorita ven ahorita esta bechina es como que todo hinchado el pie le ve venado aqui ve es que no se haga frustrar es que no se haga frustrar el tamalito que se le ve esta pedo aqui anda la carne es el choco es el choco el choco tiene que ser ese es el sapo o que hay en el pub miki quiki memo dijo que el era hoy memo dijo que era el pedorro de noche de miki asi dijo creo que ni el choco yo huele es el pedo de santa pedo de santa pedo de placa pedo de placa ah bueno yo soy santa pedo de pocos pedo de placa pedo de placa pedo de santa pedo de placa 9 una cosa blanca A ver ninguna la pierna. Que esa cosa, que esa cosa la pinta. Encima la cosas. Y no hay una cascabel, que es chinchinga. Vale, que era riqueza. Que era riqueza. No, si era como... Como... Como lobrina. Ya la levante que mucho es... Relinchuda. Y es peluquera. Relinchuda. Este pedo era enamorado. ¿Qué tienes que hacer? Yo dije enamorado y yo dije... Esta es otra cosa de linchuda. Esta es otra cosa de linchuda. Esta es un pedo de ancianos. Suena a un carajo. Esta es un pedo de ancianos. Venado, ya la agarró con vos la narra. Me abrumé con la calle. Llore. Si quieren llorar, llore. Las mujeres no lloramos. Claro, todos lloran hasta los hombres. Es un pedo de fea. Esta es un pedo de fea. Ya mañana esta bicha va a correr el camino. ¿Cómo sabes que ahí le duele? Porque ven a hablar los niños. ¡Ey! Yo voy a estar así y corrí cuatro horas. No, ya sé de quién era el pedo. Era pedo estadounidense. ¿Y en la espalda? La camina se le va a parar. ¿Y en la espalda? No la vea, no la vea. ¡Choco! Ya no aguanta. Ya no voy por la espalda. Ya no aguanta. Todo lo de Choco. Y son diez las que vamos a dar. Son diez las que vamos a dar ahí. Sí, pero... Cinco de esas. Bajale espalda. Ponela así. Ponela en la espalda. Ya no aguanta. Oiga. 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 Se va a ver para allá. Se va. Se va a ver para el otro lado. Hasta un calzón de rumbera anda. Ya ve que sí va. De rumbera. ¿Cuál es la rumbera? Las niñas así de... Ah, de chongas. Y calzón anda a la vista. Y calzón anda a la vista. Eso es perfecto. Anda Choco. ¿Ah? Ya tiene uno de las enriqueñas de la vida. Que tiene de coches. No me pongo. No me pongo. No me pongo. Yo la si tiene. No me pongo. ¿Qué voy a hacer con la pita? Que lo que viene es la pita. Tengo un plato de rumbera. Ah, no, no. Si. Lanzar te va a preguntar. ¿Qué es? De calzón, ahí llega. Es que el pan, hay un calzón que cubre todas las más. De las naves. De las naves. De las naves. De las naves. El equipo nos damos en nuestros días para dormir. De los otros. para dormir para dormir uno para cada estación